¡No aguanto más! ¡No lo voy a lograr! ¡Claro que vas a poder! ¡Vas a poder! Si Dios te da un hijo, no te va a desamparar ahora. ¡Sé fuerte! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Ya viene el bebé, Raquel! ¡Ya estoy viendo la cabeza! Dios de Abraham, Dios de Isaac, que nunca me desamparó, que siempre me acompaña por todos mis caminos. Dios, que me prometiste una descendencia incontable como el polvo de la tierra, que la criatura que está por nacer, te sirva en todos tus propósitos. Dios de él, que ninguno lo ha hecho. Dios de él, me siento como el don Chico, que no seGS como el Trabajo en la tierra. Dios de Dios, Dios de Dios de Dios, Dios de Dios de Dios, que nos hagas de todo el mal, Nació, 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 Raquel lo logró, Nació, 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 N Raquel antes de ese hijo, ¿qué dirá ahora? Mi hijo muy amado, que Dios te cubra de bendiciones. Cuidado, niños, porque su hermanito acaba de nacer. Tranquilos, dentro de poco podrán jugar con él. ¿Está bien? Tengan calma. Toma, Raquel. Dios no se olvidó de ti. Después de tanto tiempo. Ya había perdido la esperanza de abrazar un hijo criado dentro de mi vientre. Bendito sea el Señor que me quitó la vergüenza. ¿Cuál será su nombre? José, el que acrecenta. Porque Dios me dará otro hijo. Aquí está, el pequeño. ¡No! ¡No! Gracias. Una túnica tan bella. Deberían dársela a mi hijo Rubén, el primogénito, no a José. Es el deseo de nuestro marido, Lía. Está quedando linda, ¿verdad? Jacob favorece mucho a su hijo menor. Y no está bien. Desde que José nació, no le presta atención a los demás. No es verdad, hermana. Exageras. Lograste lo que querías, ¿verdad, Raquel? Antes recibía un poco de atención de mi marido. Porque yo era la madre de sus hijos. ¿Pero después qué? Su esposa predilecta también dio a luz y se fue distanciando de mí, de Vilma, de Silpa. Ahora van a ser el segundo hijo. Ahora sí, solo tendrá ojos para ti. Jacob debería ser solo mío. Fuiste tú quien se metió en nuestro camino. Nuestro padre hizo lo correcto. Le entregó a Jacob a su hija mayor. Yo, yo soy la primera esposa. Jacob era mi marido. Tú me lo robaste. ¿Qué? Oh, sabía. ¿Qué? ¡Es el misterio! ¡Eso! No te preocupes, José. No van a ir lejos. ¿Por qué no aprovechas también? Oigan, ¡ayúdenme! ¡Ay! 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 ¡Qué gracia! ¡Mira qué brota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡No va a veces así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya es! ¡Mira eso, Silva! ¿Ven? ¡Mira qué bonito! ¿Será muy caro? Tu papá te dio suficiente, Dina. ¿Por qué no lo compras? ¿Tú crees? ¿Y por qué no? Plata de la mejor calidad y piedras verdaderas. Puede ponérselo sin miedo, joven bonita. Gracias. Está lindo. Está muy bonito, pero... No sé. Traje a Mara para visitarte. Hola. Un saludo a papá. ¡Ay, qué linda! ¡Hija mía! Te extrañaba. Mira cómo el collar le queda lindo a la joven. Es cierto. Mira. Este también es muy especial. Es hermoso. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Qué lindo! Es bonito. Muchas gracias, señor. Y usted también. Nosotros te agradecemos. Ven más seguido, siempre traigo piezas nuevas de los mercaderes. Gracias. Dime, ¿a ti también te gusta? Se te va a ver muy bien. Gracias. Nunca te había visto por la ciudad. Mi familia y yo acabamos de llegar. Estamos acampando del otro lado. ¿Acaso eres hija de un hebreo llamado Jacob, por ventura? Sí, ¿cómo lo sabe? Es mejor irnos, Dina. Con permiso. Mi padre negoció tierras con un hombre que acaba de llegar con su familia. Tierras que quedan del otro lado. Pensé que sería la misma persona. Es posible que sea el mismo. Ahora vámonos, Dina. Irresponsables. ¡Inconsecuentes! ¿Cómo puedo confiar en mis hijos si siempre pasa esto? Solo fuimos a divertirnos un poco, papá. Las ovejas estaban cerca. Ninguna se perdió. No digas tonterías, Levi. Las ovejas necesitan pastor. Mientras ustedes se bañaban en el río, quien hizo todo el trabajo fue José. Si no fuera por él, ahora estaríamos todos arruinados. Siempre, José. ¿Y no es verdad, Simeón? Dime si no fue tu hermano el que recogió todo el rebaño. ¿Se quedaron mudos? Rubén, ya sé que eres tú. No te dejo en paz, ¿cierto? Parece que esto está delicioso. ¡Ay! ¿Puedes sacar ese dedo de ahí? ¿Qué pasó? Me gusta mucho verte sonreír, Vila. Te ves más linda. Solo dices eso para poder probar el dulce. No, solo digo la verdad. ¡Sí! ¡Basta, Rubén! ¡Basta, basta! Vete de aquí. Déjame trabajar. Vete de aquí. ¡José! ¿Por qué te encontré solo lidiando con las ovejas? ¡Habla! Pero, papá, mis hermanos, ellos... ¡No debes encubrir a tus hermanos! ¡Ellos aún están todos mojados! Dime la verdad, José. ¿Alguno de ellos te ayudó a reunir las ovejas que habían huido? ¿Eh? ¡Habla! No, papá. ¡Claro que no! Todos estaban muy ocupados, divirtiéndose. ¡Simeón! ¿Qué tienes que decir para defenderte? ¿Y servirá de alguna cosa, padre? Nuestro padre solo cree en lo que José dice. Porque él dice la verdad. No es como sus hermanos. ¿Qué forma tan rara de verme, Rubén? Me siento avergonzada. Mi padre es un hombre con mucha suerte por tener una mujer como tú, Vila. ¡Hacob! ¿Algún problema? Tus hijos... hicieron de las suyas. El señor Jamor está afuera, Jacob. Quiere hablar contigo. ¿Abriste de nuevo tu gran boca, José? ¿Hasta cuándo vas a poner a tu padre contra mis hijos? Pero no hice nada malo. Debería darte una buena paliza. Me las vas a pagar, José. Es muy gentil por invitarnos a esa fiesta, señor Jamor. Insisto en su presencia. Y la de toda su familia. Quiero darle la bienvenida a mis nuevos vecinos. Me gustaría mucho ir, pero infelizmente... Por favor, por favor, no me haga esa ofensa. Tenemos la costumbre de reunir a la ciudad para celebrar la llegada de la luna nueva. Nuestro pueblo hace lo mismo. Pues entonces... Vamos a celebrar juntos, ¿por qué no? ¿Olvidaron que deben llevar el ganado a pastar en la noche? Iremos de la fiesta directo para allá. Mañana temprano regresaremos. Pero Raquel no está en condiciones. El bebé está por nacer, necesita reposo. Raquel tiene un marido atento que cuida de ella. Estoy segura que estará bien en cualquier lugar. ¡Quiero ir, Raquel! ¡Ojalá! ¡Sí! 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 Ella es mi esposa, Raquel, y nuestro hijo, José. Ella es mi esposa, Lía, que me dio a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón y Dini. También es mi mujer, mamá de Da y Neftalí. Y Silpa, mamá de Aser y Gal. Linda familia, felicidades. Solo falta Judá, que se quedó a cuidar de su esposa, que no se siente bien. ¡Sí! 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 Me diste un susto hoy, Elisa. Caída, desmayada, en medio de la tienda. Olvídalo, Judá. Ya te dije que estoy bien. Solo fue un malestar. Claro que no estás bien. Aún estás pálida como arena del desierto. Vamos, bebe este caldo. Debiste ver el rostro de los niños cuando llegamos y te vimos tirada en el suelo. Er llegó a preguntar si habías muerto, Elisa. Disculpa. No quería preocuparte ni a las criaturas. Siempre te estoy preocupando. ¿Qué dices? No te pongas así. Sé cuánto me desprecia tu madre por culpa de mi salud frágil. No hagas caso a lo que dice mamá. Tú, Elisa, eres una esposa maravillosa. Me diste tres hijos. ¿Qué más puedo querer? Si algún día te llego a faltar, quiero que te cases nuevamente. Que encuentres una esposa que te cuide. Y a los niños. No digas algo así ni de broma. Te vas a poner bien. Vamos a criar a nuestros hijos juntos. Tú y yo. No puedo pensar en perderte, Elisa. Yo te amo. Yo también te amo mucho. ¿Qué sería de mí sin ti? Yo no puedo vivir sin ti, Elisa. Mi hijo Siquem es el príncipe de estas tierras. El más honrado en mi casa. Es un placer. Qué interesante. La ciudad tiene su nombre. Siquem será heredero de todo esto. Por favor, siéntanse en casa. Disfruten de todas nuestras riquezas. Y hagan de Siquem su nueva morada. Te lo agradezco mucho, joven. Y quiero que también cuenten con nuestra familia para lo que necesiten. Muy bien. Pues, diviértanse, coman, beban y bailen a su voluntad. Aprovechen. Espera a que tu papá sepa que estás coqueteando con ese joven, señorita. ¿Quién está coqueteando? No estoy haciendo nada. Es la joven que compró el collar. Hoy no tengo ojos para ninguna otra joven. Que no sea mi esposa. Ahí viene el entrometido. ¿Mi padre te envió a espiarnos? No, no. Claro que no. Vine a estar con ustedes. No eres bienvenido, José. Ve a adular a tu padre, niño. Y cuéntale que vamos a beber hasta olvidar que existes. ¡Vete! Ya pasaron casi todas las lunas, Raquel. No va a tardar mucho para que nazca nuestro segundo hijo. No lo puedo creer. Y va a ser otro joven fuerte como José. Si fuera una niña, ¿cuál es el problema? ¿Dina no es una bendición para nuestra familia? Sí, eso es verdad. Mi hija solo me da alegría. Tengo que comenzar a pensar en un buen matrimonio para nuestra hija, Lía. Estaba pensando en lo mismo. Ya está en edad. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Sentí una punzada fuerte en el vientre. Pero ya pasó. Sabía que venir a esta fiesta no era bueno. Tú y el bebé tienen que descansar. Ya me siento mejor, Jacob. Nada de eso. Vamos a regresar al campamento. ¿Vienes con nosotros? No te preocupes. Prefiero quedarme. Está bien. Voy a avisarle a mis hijos. Y vuelvo para irnos. No pierdas tiempo, Raquel. Solo porque Jacob me puso un poco de atención. Tú inventaste todos esos dolores. No seas ridícula. No necesito hacer eso. No me vas a ayudar, hermana. Por mí te puedes morir. Tú y esa criatura. No te preocupes. He dejado. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no bailas, hijo? No tengo ganas, padre. Tú, te encantan las fiestas. ¿Qué pasó? Nada. Hoy solo quiero ver. Voy a regresar con tu madre al campamento. No está bien. ¿Pasa algo con el bebé? Raquel está cansada y necesita reposo. No es nada grave, espero. Voy con ustedes, papá. No, José. Quédate a vigilar a tus hermanos. Si hacen algo malo, me cuentas. No les gusta ser vigilados, papá. Están enfadados conmigo. Si se comportaran mejor, no sería necesario. Haz lo que te pido. Dentro de poco, comprueba que se van al campo como me prometieron. Sí, señor. ¡Venga! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Qué susto! Silpa, ve a ver si Raquel está bien. ¿Qué sucedió? Vamos, ve rápido. Ella se siente mal y necesita mucha ayuda. ¿Por qué no la ayudaste tú cuando estabas con ella? Es tu hermana. Ya no es necesario. Raquel está muy bien protegida. Ya le avisé a nuestro hijo. Podemos irnos. Pareces triste. ¿Qué te pasa? No es nada, Jacob. A veces estoy preocupada por la criatura. Por esos dolores que vienen y van. Sentiste lo mismo cuando José iba a nacer. ¿Y no está ahí? Es un joven guapo, lleno de salud. Tienes razón. Preocupación tonta de mamá. Vamos, ven, sígueme. Mañana será un nuevo día. Cam, vamos, ven, sígueme. Música ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué hago? ¿De qué? ¿No dejas de ver a Vila? Sí, tú Solo veo a las mujeres bailar, nada más No, hermano Estás viendo bailar a Vila Y con una mirada que sinceramente llegué a temblar No puedo resistir, hermano Vila es una mujer deslumbrante Perdiste el juicio, Rubén Vila es esposa de nuestro padre Si lo descubre, te mata Es mejor que se vayan al campo Se está haciendo tarde Qué gracioso es este joven para dar los órdenes Son órdenes de nuestro padre Ocúpate de mí, José Este muchacho es muy atrevido ¿Crees que puedes mandarnos? Solo es una alerta, Simeo Síganme viendo y después no podrán trabajar bien El problema es nuestro Ahora vete de aquí Vamos Vete No te quiero frente a mí ¿José? Déjalo, Dina Después hablas con José Pobre de mi hermano Los más grandes no lo dejan en paz José no debería meterse tanto José no tiene la culpa de nada, Vila Sólo se podrán hacer ¡Por fin! 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 Discúlpame por haberte sacado de la fiesta. Estoy mucho más feliz aquí contigo que con tantas personas a mi alrededor. Es tan raro un momento a solas contigo. Mi muy querido, aún después de todos estos años, continúas siendo un marido dedicado, amoroso. Porque tú eres la mujer de mi juventud, Raquel. La única mujer que amé y amo hasta hoy. Lía es tu esposa, Jacob. Necesita de tu atención, así como yo. Siento aprecio por tu hermana y por todos los hijos que engendró. Pero no me pidas que deje de amarte. Solo te pido aquí. En mi corazón, eres mi única esposa. como debió ser desde el inicio. ¿José? ¿Dónde estás, hermano? ¿José? 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 ¿Dónde estás, hermano? ¿José? ¡Dina! ¿Ziquem? Disculpa, es la segunda vez que te asusto hoy. No hay problema. ¿Por qué tanta prisa? No es apropiado que una joven se quede sola con un hombre. ¿No confías en mí? No es eso, Ziquem. No me siento a gusto. A mi papá no le iba a gustar. Vamos a regresar a la fiesta, ¿sí? Por favor, aléjate. Hueles a vino. No te gusta el olor a vino. Con permiso. ¡Suéltame, por favor! Pensé que yo te gustaba. Me agradas, pero lo que haces no es correcto. Un beso, un beso, solo un beso y te dejo ir. No, por favor, suéltame. ¡Por favor, suéltame! ¡Por favor, suéltame, Ziquem! ¡Qué bella fiesta, señor amor! Debo felicitarlo. Muchas gracias por la bienvenida. Y así es como ustedes serán siempre tratados en Ziquem. Qué pena que se vayan. Tenemos que llevar a nuestra madre y a las mujeres al campamento para llevar al ganado al campo. Estoy segura que no faltarán oportunidades para vernos nuevamente, señor. Sí, claro. Disculpen, pero mi hijo no está cerca. Estoy seguro que le gustaría despedirse. Debe estar divirtiéndose por ahí. Lo entendemos. No se preocupe. Despídanos de él. Eso haré. Deseo que mejore la señora Raquel. Y quiero que le envíen mis saludos a Jacob y a los jóvenes que ya se fueron. No se preocupe. Gracias por todo. Suéltame, estás ebrio. Dina, Dina, no me ignores así. No, no, por favor, suéltame. No, por favor, voy a gritar. ¡Aunpilo! 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 ¿Hallaron a Dina? Busque por todas partes. En la fiesta ella no está. Debe haber regresado al campamento con José. Vi cuando tu hija fue tras él. ¡Aunpilo! 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 ¡No! José. ¿Cómo está mi madre? Bien. Está mejor, gracias a Dios. Se quedó dormida hace poco. Regresaste temprano de la fiesta. No tenía nada que hacer allá, papá. Ya me retiro. Su bendición, papá. Dios te bendiga. ¡Dina! 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 ¡Regresa! ¡Dina! 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 ¡José! ¿Y tus hermanos? No me dijiste nada de ellos. Deben haber ido al campo como usted lo pidió, papá. ¿Deben haber ido? ¿No verificaste que realmente fueran? Papá. No puedo estar cuidando a mis hermanos todo el tiempo. Ya están grandes. Saben lo que hacen. No, José. Ellos no saben lo que hacen. Y cuando te pida que hagas una cosa. ¡Por favor, hazla! No es nada bueno estar vigilando a los demás, papá. Mis hermanos se están poniendo en mi contra. José. No te dejes intimidar por tus hermanos. Eso es lo que quieren. Tú eres el único en el que puedo confiar. José está hablando con nuestro amado padre. ¡Qué hijo tan dedicado! ¿De qué estarán hablando? Apuesto que vino corriendo a avisar que estamos retrasados. ¿No es cierto, José? ¡Basta de esta burla! José solo hizo lo que le ordené. Ustedes deberían estar en el campo. Ya nos vamos, padre. Solo vinimos a traer a las mujeres. Solo eso. Más besos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Raquel está mejor! Ya está descansando, Vilma. Sí, José, tu hermanito ya va a nacer. Tu mamá necesita reposo y no abusar. Sí, el problema es lograr que mi mamá se quede quieta. Eso es verdad. José, debiste haberme avisado que Dina se vino contigo. Me quedé como loca buscándola. Pero Dina no vino conmigo. ¿Cómo que no? Iba a preguntarles por ella. Pero qué extraño vi cuando Dina iba atrás de ti. Entonces se perdió en el camino. No vi a Dina. Dios mío. ¿Dónde está mi hija? Dios mío. ¿Por qué? Dios mío. ¡Qué vergüenza! ¡Padre! 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 ¿Siquem? Perdí la cabeza, papá. Hice una cosa terrible. ¿Qué hiciste? ¡Padre! ¡Padre! ¡Tienes que ayudarme, padre! ¡Tienes que ayudarme! ¡Debe haber una forma! ¡Debe haber! ¡Una forma de reparar mi error, padre! ¡Tienes que ayudarme! ¡Hijo! ¿Qué fue eso que hiciste tan grave? ¡Habla, Siquem! ¿Cómo es que ninguna de ustedes vio a Dina en la fiesta? Pensé que se había regresado con José. Mi corazón está helado. Dios mío, ¿dónde está mi hija? Solo puede estar en Siquem. ¿En Siquem? ¿Sola? No te preocupes, que voy para allá, padre. Traeré a mi hermana, aunque pase toda la noche buscando. No será necesario, José. Ahí está. Hija, tus ropas. ¿Dina? ¿Qué pasó contigo, hija mía? No.